Pensamos que ya era muy tarde, el río ya estaba desbordado y arrastraba de todo, pero la familia estaba pidiendo ayuda del otro lado. El helicóptero llegó, pusimos arneses y los subimos antes de que nos los arrancara el agua. Y fue cuando nos quedamos los tres rescatistas solos ahí, sin ayuda. Nuestra propia historia, pues apenas comenzaba.